Este ajá, Jocelyn, vaya, primera vez que cumplí 15 años. Sí, la única vez que va a cumplir. Yo la quería ver si estabas en la jugada. Este, miraba que al final supuestamente, bueno, al principio, mejor dicho, no supuestamente iba a ser nada más que una comida con la plaga, la familia. Sí, yo quería en la playa con la plaga y con mi familia y amigos. Ah. Y, pues, mi mamá y mi abuela querían que me hicieran una comida. Ah, pero la idea al principio decía de que ya ella no y que ya no iba a gastar y que hay que ver a la pati, pero que ya no. Pero mi abuela y mi mamá fueron las que decidieron. No fui yo, yo no quería fiesta, pero... ¿Y ahora qué la tenés? Sí, sí, pero, o sea, y... ¿De tu parte? Ajá, de mi parte no, pero... Pero te da emoción. Ajá, sí, sí me da emoción. Pero no estás nerviosa, yo no te doy nerviosa. No, yo es que no me siento nerviosa. No te sentía así como que es tu fiesta. Ajá. Porque yo quería que, digamos, en mi verdadero día de cumpleaños y una cena en la playa con ustedes, allá, hacer... ¿Mañana cumples años, pa? Ajá. ¿Y si te cumple eso también? Mañana. Ah, pues, ahí sí voy a andar nerviosa, voy a andar de todo. Y ahí sí, mire, está curioso. Que realmente querías. Esta dicha habla, va. Sí, sí habla. Más que la nueva que ha venido. Bailarina, eh. Sí, tienen que bailar bien. Bailarina. Yo pensé que no podía bailar. Que es de cuando yo regresé de Estados Unidos, de allá, de cuando me deportaron, va. Sí, amablemente regresé. La Jocelyn tenía como un año y medio, más o menos. Por ahí me recuerdo yo que todavía andaba sola en calzones y así pelada. Y llegaba bastante de la Lidia, porque yo llegaba de la Lidia más que todo. Y ella llegaba ahí con la pati, creo yo supongo, porque ahí la miraba. O sea, pero lo que le quiero decir que esta niña, al año y medio, hablaba como una lora, papá. Y ver, era ablantina, que no tenés ni idea. Para la edad que tenía, para la edad que tenía, esta niña era una perica. Pero se le entendía bien lo que decía, sacaba pláticas y así bien, bien, bien ablantina, bien ablantina. Y esta bicha siempre ha sido bastante inteligente, no sé ahora si en la escuela todavía es dedicada, pero se puede decir de que, como niña buena, pues, niña buena de casa. Pero no sé si últimamente se ha perdido, porque me he dicho que se ha perdido, pero no sé. No te has perdido todavía. ¿Tienes novio? ¿Segura? ¿No tienes novio? ¿Cuántos novios has tenido? ¿Cuántos novios has tenido? Mira, la duda, ajá. Como a ver que tu papá va a dar el video. No, mi papá ya sabe. Entonces, ¿cuántos has tenido? ¿De escondidas o con permiso? Fue como... De un día. Así nomás, solo así. Así nomás. Pero sin permiso y nada. O sea, fue, le diste que sí, pero... Ajá, y después... No, no he dado mi primer beso. ¡Ah! ¡No! Yo no sé besar. No, yo no la veo así. No, no, salgamos de la duda. La pita. La pita. La pita. La pita. Salgamos de la duda. Tiene que ser alguien de experiencia, hijo. Que sea madre ya. Chitlin. Chitlin. Porque son más grandes que ellos. Mamá, pero fíjese que a ella nunca le gustaba nada. Nada, la cree que no. Yo siento que yo... Para que nunca te han visto maquillada así. Es que eso le digo que ella todavía no le ha entrado una malicia. La malicia. Digamos, porque ella anda vestida así como normal. Ajá, lo que pasa que... Cuando ella le empieza a entrar la malicia. También ella respeta al papá bastante y el papá bien estricto en eso. No le deja... Va que no te deja que te vistas corto, pegadito. Sí, ahorita cuando me vio con esta camisa que venís me quedo viendo así como... ¿Por qué anda eso así? Solo con la mirada te dijo todo. Ajá, solo con la mirada me quedó. Pero yo creo que a partir de aquí de los 15 te va a soltar un poquito. Tal vez, tal vez, tal vez. Pero no es para que vos te hagas virrionda porque aquí tenés malos ejemplos. Sí, es virrionda. Siempre me he preguntado qué es eso, virrionda. No, a ver qué es virrionda. Digo en el oído. No, 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 mejor así de algo. No, viejo, la va a permitir. No, aquí tiene la inocencia a la niña. Bueno, saberlo. Vaya, una persona virrionda es como... Te voy a poner un ejemplo. Una persona virrionda es una persona... Es que puede usar palabras sinónimas, pero ninguna es como para que ella la entienda. No, 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 no tiene que verlo. Virrionda es que tenga muchos novios y... Ah, vaya, virrionda es que puede andar con muchos novios, con uno, con otro y que no agarra seriedad. No agarra seriedad, sino que vaya hoy ando con este, mañana no con el otro y a mí me da igual porque es mi vida. O sea, eso es como una vía, una loca. Pues como nosotros le decimos loca, es que loca en el sentido de que anda con uno y con otro. A veces decimos, ah, esa bichada es una loca. Pero tampoco llega a ser lo que le dicen también. Pero yo estaba diciendo, usted ahorita, aquí no hay así. Y también. No. No, está exagerando. Es que mire. Es que esa es la verdadera definición. Como ustedes dicen, ustedes se dicen virriondas así, y yo así también agarraba, y yo a mis compañeros así. Virrionda. No, pero es que la palabra empezó por la Angie Groyoba, a la Angie. Sugar le decía a la Angie porque, la Angie vos sabes cómo es, va. Entonces andaba así bien loquita, coqueteando, enseñando las nalguitas, y miraba a un bicho y le paraba así las nalguitas. Miraba a otra también, le paraba las nalguitas. Entonces, por eso le decía a Sugar Virrionda, a la Angie. Animada Virrionda. Animada Virrionda, calmate, le echaste agua, le decía. Porque, pues sí, andaba muy coqueta. O sea, también a una bicha coqueta le puedes decir virrionda. O sea, como que andas, andas coqueteando. Es más diferente. Andas coqueteando. No, pero digo, es que la Angie tampoco era así como que andaba con un y con otro, le decían virrionda. Ajá. Pero era muy maliciosa. Era muy maliciosa. Es maliciosa. Ajá, y si andas coqueteando, aunque sea coqueteo, bicha, echate agua, no seas tan virrionda. O sea, no seas tan caliente. Pues vaya, la palabra es caliente. Pero no la quería decir por ella, pero ajá, es eso. Echate agua. ¿Y qué es eso? Caliente cuando pones unas cosas en el agua y se pone y se calienta eso, caliente. A ver si lo entiendes, la yo sé. Tampoco sos inocente, vago. Ah, sí, pues sí. Tampoco sos inocente, la niña, porque no crean. Bien, bueno, cien se dan eso. Están contándonos, viejo, que se siente enojada porque dice que a ella no la dejan salir a ningún lado. Y a Ronald, no, 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 no. Lo van a dejar a la canchita y lo dejan quedar. La otra vez. De virriondo. Mire, la otra vez a dejarme las tortillas por la casa. Mire que estuvo con las tres mejores amigas. ¿Novio? Sí, Ronald, que novio estuvo con las tres mejores amigas. Viejo, a dejarme las tortillas, llevo con la niña. ¿A la casa? Ajá, a dejar las tortillas, llegan. El día lunes, como va a la escuela, que pasa el amiguito que hace tortillas. Y que ya le dice, primo, donde mi tía tiene. ¿Para qué sí? Vaya, y me van a dejar las tortillas a la casa. ¿A qué, a vos? Sí. Ahí se encuentra yo. ¿Quién llega? Ronald con las novias. Ronald. ¿Con las novias? No, no, así con él solo. Digamos que anda así para arriba y para abajo. Ah, ok. ¿Pero vos a él se la encargás entonces? Ajá. Ah, ok. No, el primo del... Ah, pero con él las mandas. Ajá, con él las mandas de allá, me va a ver Ronald. Ajá, es birriondo. Ahí anda con la hija de mi profesor de matemática. Ah, pues es birriondo. Ahí va bien. Sí, ahí va bien. Sí, Kiko estábando con él, tenés cuidado. Ay, bichito, ¿crees que no va a ser birriondo? Ya es. ¿Cuántas novias tenés, bichito? Una cara de Kiko. Ah, seguramente. Ahí va lo que usted dice, que con las niñas son bien diferentes. Es diferente ya con la edad. Más que antes cuando estaba más chiquito, era más curioso. No, no le contaba las bichas. ¿De qué? No le contaba las bichas, le decía. ¿Cómo sí? Que era más curioso de Kiko. ¿Las bichas de Kiko o qué? Ajá, las bichas de Kiko. Ah, que llegaba y... Ajá, cierto. Era más curioso. Sí, le llegaba de ching, le hacía así. Pero así ven y simulaba, llegaba y salía corriendo. O cuando estaba sentado así, llega a meterse bajo la mesa. Ajá, cabal, ahí estaba. Y las bichas como no había... Pero no es la palabra curioso, sino que... Este... Pícaro. 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 Y ahora porque ya no tiene la maña. Ah, porque ya va a cruzar. Ajá, ajá. Mí, 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 mí. Mí, 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 mí. Mí, mí. Pues sí, entonces, Jocelyn. este cómo te definimos como como una niña buena como una muchacha ya como una mujer como te definís niña todavía pero para llegar a ese extremo que ha tenido más qué ha tenido más así tu papá o tu mamá los dos y tu mamá es estricta yo veo que no es estricta lo que pasa que depende depende también del hijo porque una mamá puede ser estricta y el papá estricto pero si la hija no colabora ejemplo por ejemplo la angie o sea hace lo que quiere no hace caso pues se revela se revela y ya en mi vida yo voy a hacer lo que quiera y así pero ella ella no ella colabora pues a ella sigue bravita porque esta bicha también tiene su modo que la gladi por ejemplo la gladi creo que la ha enojado un montón de veces cuando la regaña pero siempre le hace caso si le hace caso pues al final pero si él le pone cuando se enoja también le pone sí 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 es cierto sí pero es que pero es diferente no no es diferente en el sentido de que aquella la angie sufrió mucho sufrió mucho con la mamá pues y con el papá ya y es diferente es diferente como que le toma un cariño como especial porque se siente la siente o sea para que ella no se sienta sola pues que tienes el apoyo mío y así ella no tiene el papá y la mamá todo el tiempo y ahí están para ella y todo entonces pues iba como ella en el sentido de cariño hasta más falta entonces por eso que la gladi le quería dar un poquito más pero al final le valió este entonces jocelyn no está muy emocionada porque en realidad no es algo que te llamen la atención la fiesta lo sabes esta fiesta no era no era algo que vos anhelabas como otras niñas que dicen mis 15 mis 15 y toda la vida han pasado que despreciaron un carro a vos te habían dicho que que era un carro los 15 quiero dicho pues iba te sirve más y todo pero pero mire sabe ya que estamos hablando desde de la angie con con la esta bicha va que tal vez la gladi la quiere más a la angie perfecte que en esta fiesta se ha demostrado que quizás si te quieres más a vos porque la gladi en lo de la angie prácticamente ella no no se metió por mañana también va si también ajá pues sí que pasó que es que piense que es que yo va al principio del año si siento que me había portado bien mal y me había portado mal y había bajado bastante mis notas y mi abuela me dijo de que si yo iba a querer tan siquiera algo en la playa me dijo que no iba a hacer entonces vine yo y le investigan al estudio y como que ya me estoy portando bien y cuando le enseñé mis notas a mi abuela y mi mamá me dijo que ya me está portando bien